¡Aquí Wombat 3-2! ¡Sufrimos muchas bajas! ¡Os necesitamos! ¡Sufrimos numerosas bajas! ¡Ha llegado un titán Clasebanc Bartaliado! ¿SST? Me alegra verlo, capitán. ¿Nos podrá ayudar? Si quieren morir, han venido al sitio indicado, miliciano. Recibiendo impactos de rata miliciana. ¡Aquí Wombat 3-2! ¡Aquí Wombat 3-2! ¡Qué tal miliciano ganido! ¡Aquí Wombat 3-3! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Objetivo perdido! ¡Abriendo con puertas de regulación de caudal! ¡Atención! La esclusa de seguridad te ha aislado en la sala de control. Debes encontrar otra salida. Tenemos que separarnos. De acuerdo. Buscaré una salida. Una salida cercana probablemente nos permita avanzar más por la depuradora. Piloto, estoy rastreando tu posición. Recomiendo buscar una salida. De acuerdo, BT. Tú haz lo mismo. Entendido, piloto. ¡No se muevan con tenedos! Escuchad. ¡Aquí qué hay! Lo que pasa aquí, amigos de IMC y la milicia, es que falta comunicación. Y está bien. No pasa nada. ¿Quién era ese? Accediendo a archivos. Kane, mercenario comúnmente asociado a los depredadores supremos. Conocido traficante y consumidor de narcóticos. ¿Qué le pasa a este enemigo? ¡Cerrar posiciones! ¡Tenemos un piloto enemigo, repito! ¡Tenemos un piloto enemigo! ¡No tengo visual! ¡Lo veo! ¡Me he morrado! ¡No se mueva, no saltar de ahí! ¡Tenemos un piloto enemigo! ¡Tenemos un piloto enemigo! ¡Vamos! ¡No se mueve! ¡Para que los demás estáis en casa de Kane! ¡Podéis quedaros lo que queráis hasta que os mateis! ¡Podéis quedaros lo que queráis hasta que os matéis! ¡No veo nada! ¡Me la acudidamente produjo! ¡Atención, llegan nuestros espectros! ¡No! 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 ¡Aquí Raccoon 3, novena flota miliciana! ¡Estamos atrapados en la depuradora! ¡IMC tiene nueva infantería mecanizada! ¡Estamos atrapados! Piloto, detecto fuerzas milicianas en tu ruta. Puede que necesiten ayuda. Capitán, veo algo moviéndose junto a las tuberías. ¡Atención! ¡Un piloto aliado, Capitán! ¡Un piloto miliciano aliado! ¡Alto el fuego! ¡Es del E.R.! ¡Mirad el gasto! ¡Me alegra ver a un piloto aliado! ¡Estamos pachacando al pelotón! ¡Nos irá bien tu ayuda! ¡Aquí Raccoon 4, novena flota! ¡Suscríbete al alcalde! ¡Suscríbete! 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 Me siento como si hubiera andado durante días. ¿Necesitas descansar? No. Bien, no hay tiempo para descansar. Tenemos que continuar la misión. No hay tiempo para descansar. ¡L-Tengo! ¡Es un piloto! ¡No bajéis la guardia! ¡No importan el bomba! ¡Atacando a milicianos! ¡Diez, diecinueve explosivos termitas! ¡No está allí! ¡Está perdido! Bombas de residuos tóxicos. ¡No? ¡No! 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 Granada termita, ¡discurtao! ¿Alguien ve dónde está? ¡No! ¡No! ¡Me han todo detectado, veinte metros! ¡No tengo terminas! ¡Diez, diecinueve explosivos! ¡Diez, diecinueve explosivas! ¡Suscríbete al canal! 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 La corriente es rápida más adelante, parece indicar una salida, sigue avanzando. ¡Suscríbete al canal! 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 Cuidado, está cerca Cuidado, está cerca Cuidado, está cerca Cuidado, está cerca Blanco desaparecido ¿Alguien lo ve? Inexivo, sin visual Muy bien, cabrones Ya basta Controlando sistema de filtrado de bombas Iniciando parada de emergencia Secuencia de apagado de bomba al 20% La cascada contiene demasiados metales pesados Interfieran con mi sistema que he apuntado Goblin Beta, lanzando garrapatas Secuencia de apagado de bomba al 40% 5 aire, lanzando garrapatas Secuencia de apagado de bomba al 40% Secuencia de apagado de bomba al 40% Seu seguridad es de bomba al 40% ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vμέ a jed Pearl! ¡Suscríbete! 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 ¡Let Lo Cuetito Magale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Kane, necesitamos refuerzos de los túneles! ¡Responde, Kane! ¡Kane, responde! ¡Pelotones de tierra abatidos! ¡Gama 6 a Kane! ¡Un titán Vanguard y su piloto han penetrado en el complejo! ¡Sloan, aquí Blisk! ¡IMC va a sellar el arca! ¡Es hora de preparar la draconis! ¡Recibido! ¡Tengo tres prisioneros milicianos! ¿Qué hago con ellos? ¡Ah, solo mátalos! ¡No! ¡No! ¡Avanzando! ¡Sloan, corto! Desencriptar comunicaciones enemigas ha sido una constante en la historia de la guerra Vamos a aprovecharlo Para sobrevivir, hay que seguir avanzando El mayor Anderson pasó por aquí Puede ser un atajo para el punto de encuentro Recomiendo avanzar Modo piloto conectado Cuidado al pisar ¿Dónde estamos? Accediendo a archivos Desconocido ¿Qué hacemos aquí, Vete? Tenemos que avanzar por este complejo Y dirigirnos al punto de encuentro con el mayor Anderson Es nuestra única oportunidad de sobrevivir Ash, aquí Blisk ¿Me recibes? Aquí, Ash Adelante Kane, no responde Creo que nuestro piloto miliciano quiere ser un héroe Se dirige hacia ti Elimínalo Entendido Aquí, Ash, corto ¿Quién es Blisk? Criminal de guerra reclamado por la milicia Trabaja a menudo para IMC Blisk fue el responsable de la muerte de mi anterior piloto El capitán lastimosa ¡Vamos, bravo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Atacando a infantería hostil ¡Gracias! ¡Tenemos un piloto enemigo! ¡Respito! ¡Tenemos! ¡Los multis se bajas! ¡El piloto nos están inquilando! ¡Los multis se bajas! ¡El piloto nos está aniquilando! Atacando a infantería hostil ¡Los multis se bajas! ¡Los multis se bajas! ¡Los multis se bajas! ¡Rep스 de frente! ¡Buerda de ellos! ¡Los dependent! ¡Gracias de ellos! ¡Sobre! ¡Resp99! Atacando a infantería hostil. Transmiendo control al piloto. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Avanzando para atacar! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Quieres un combate rápido? ¡Como quieras! ¡Dale, venido! ¡Aquí está! No está mal, nada mal. Pero yo soy mejor. Me esquiva este. Quiero te salvar. ¿Grandista? ¡Aquí está! Me esquiva este. Vino al nerf. Chico en general. Perdón. brazo. ¡Gracias! ¡Gracias! Acabemos con esto rápido Miro núcleo listo Miro núcleo activado Ya desplazó la punta Ya no puedes escapar ni esconderte Esquiva esto, se ha de salvar Tratos excesivos, atención, atención Cuidado enemigo abatido Buen trabajo piloto Estás mejorando Seguido enemigo abatido Seguido enemigo abatido ¡Vamos! ¡Vamos! Cuando se posan los disparos ¡Vamos! Tengo los disparos ¡Vamos! 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 PISCI option Cuando se me explica Tuvente enemigo abatida El muelle de carga es un atajo por el complejo. El panel de control está marcado en tu JAD. Buena idea. Gracias, piloto. Montacarcas activado. ¡Piloto! ¡Necesito ayuda! ¡Alerto! ¡Alerto! TITAN no autorizado. Detectable de carga 3. Transfiriendo tirana de asignación de recursos. ASH a Kappa 3. He localizado una brecha de seguridad. Muelle de carga 3. Cambio. Entendido. Kappa 3 en camino. Corto. Miloto. No puedo soltarme. Cooper. PD Ramesses 2 en Espíritas. Capítulo.